Espérese que tú estabas yendo aquí Usted con esa cosita de este titir engañando a uno Cosa que es de rap con él Yo no, yo lo soy de este Yo lo soy de este ¿Seguro? Pero primero empiezan los otros con eso ¿Por Pina? Eso se lo mandó el patrón para que lo que usted hizo no lo haga de nuevo No, pero es que eso siempre yo lo hago cada vez que viene personalidad Además como ese señor es Ese Pablo es collón, yo quería Yo se lo acaba de mandar el patrón para que no lo repita de nuevo Pero cuidado Hay que tener cuidado con este carajo Cuando viene a ver me busco un problema ¿Y qué? Eso se lo mandó el patrón para que ni siquiera piense ¿Qué es que usted desea señor es collón? Vea cuánto vale esta mojiganga usted que estoy aquí sentada Yo no soy el propietario, yo simplemente soy hermoso Yo soy hermoso ¿Usted es hermoso? Sí ¿Y cómo estará Joseito Mateo? Usted Fefita la grande No, yo siempre No quiero decir que Como para chulís y maquillado No, pero no, yo lo que estoy diciendo es que simplemente soy el que atiendo Es que yo no soy el dueño Usted no me tiene que atender para nada Usted Para eso tengo mis berracos Necesito Personas bearracos no, ya eso siempre lo ha dicho Que usted no entiende onme Ya entiende Que que usted no está entendiendo onme Que necesitamos al dueño onme Que queremos comprisa por Silgar Se le va a buscar Déjeme ver Por que esta es su oficina Por que me permita señor escobillon Sí, algo importante. Sí, sí, señor. Algo importante. ¿Usted en ese ciudadano? ¿Puedo cruzar por aquí, señor Escobillón? Sí, sí, de paso. Venga acá, venga. Dígame. Cúmbreme una tarjetita de $300. Dígame el nombre de la empresa. Esto coge de todo, es análogo. Ya usted sabe, patrón, que para cualquier cosa yo estoy aquí con usted, porque yo lo amo. Usted me da miedo siempre, ¿sabe usted? Dime, partera, ¿qué fue ahora? Usted tiene un negocio y usted sin plantilla se lo tiene. Yo tengo un problema. Háblese con ese señor porque vino a hacer una propuesta. Esto hay que saber. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Óigame, ese señor es de Colombia. De Colombia. Puede venir de... Yo soy de Cotuí y este negocio yo no lo voy a vender. Avenida de Colombia, a ver usted. ¿Quiere venderlo? Sí. No voy a vender. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es más, ni me interesa saber quién es. Ya, para decirte más. ¿No voy a vender el negocio? ¿Quiere comprarle el negocio? Sí, yo sé. Tú me lo dijiste ahí afuera. No voy a vender. Señor, lo siento, no vendo. Tático, hable con él, vea usted, vea. Es que me quieren comprar mi negocio y a mí me está yendo bien. Es que usted no, yo, hombre. Es que usted quiere que le metamos una bombita. Usted sabe por dónde, hombre. Usted no escuchó a Pablito, hombre. Ese agarre lo vi yo en una película triple X. No, no, no. Necesitamos que usted vende esto por una platica, hombre. Déjeme hablar con él, déjeme hablar con él. No, usted, vamos, vea usted, vamos a hablar, pero sin golpe, usted. No, 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 no. Si pone la mano, vea. Es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que a mí no me interesa vender este negocio. Necesito este restaurante, usted, para comer, dije yo, vea. Bueno, le voy a decir algo. Espera que vos buscarle la platica. No, espera. Espera un momentito, buscale la platica, hombre. ¿Qué pasa? Buscando el dinero. Yo siento usted, vendo esto y salimos de esto. Oye, me hagan el contrato. Aquí están las platicas. No le traje más porque no cabía en la camioneta, hombre. ¿Qué es usted? Ajá. ¿Y qué más? ¿A dónde? ¿Qué es eso que están diciendo? Está bien lo que usted diga, pero yo entiendo que usted debe... Patrón, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo siendo usted y me lo lambo a los dos. Usted no ve lo que están haciendo. ¿Y eso por qué? Eso están cuchicheando y no oyó la canción de Joe Evera. ¿Qué es? Que dice que los cuernos no son lo que duele sino el cuchicheo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No va a vender. Véngase, que se están sospechando. ¿Qué es eso? Ese sí que es verraco, hombre. Es que sí que es verraco, hombre. No, 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 es que si yo no quiero vender. Es que tiene que entender. Ve usted todo eso. ¿Esa es su ropa? No. ¿Eso es mi yuyo? ¿Vea? Todo eso es dinero. Esto es suyo. Lo siento, bandera Mira, don Vamos a comer ahora la comida a usted Don, mire, ya que se fue el jefecito mío Mire, quiero decirle que yo quiero quedarme aquí como mozo Para compartir con usted, si usted me permite Yo puedo servirle lo que sea Ustedes me dicen y yo hago lo que ustedes me digan Bien Voy a comer ahora Ah, usted va a comer, ¿qué usted quiere que le prepare? Secuéstreme dos pollos Me lo pela Me le da dos nalgadas y me lo lame a usted Mire, lo que pasa es que usted Tráigame un bolón rojo Está escobillado con un bolón en la boca Usted no cree que usted Mire, lo que quiero decir es que es mejor que Vamos a buscarle la sensibilidad al alimento Tráigame lo que le pide a usted Y un CD de cambombito que diga helado, helado Ya, hasta luego no se lo va a conseguir Como lo que usted diga suena Ese de postre No sé por qué le contradicen Cambombito Lo quiero, lo quiero con, con cabello Usted Ese color no me gusta No, no hay problema Óigame, que estamos aquí para servirle Pensándolo bien me gustaba de usted Está bien Malógrafo No, pero ese no lo tiene Pues si usted quiere ponerse Mira que linda Esta va a poner una mata Usted Silencio Porque voy a comer Usted Sí Esta comida no siga usted Esta comida huele a vieja esta noche Espérase Pero usted lo mandó a preparar un pollo en panty media Vamos a ver Necesito que se me lambe el dueño de este restaurante Usted ¿Cómo se llama tanto? Vea Y vuelve Acuérdese patrón Que usted acaba de comprar este restaurante patrón O sea El dueño es usted patrón Pues cuando yo quiera venir aquí al restaurante a comer Y ustedes me dejan entrar Me lo dan malo dos Aquí se cumple lo que yo digo a usted Aquí te esperaste